Está bien mi amor, no te molesto más Si se acabó, qué importa, más no te voy a rogar Esto es lo que yo siempre te digo, cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte, te amo ¿Cómo hago para alzar el vuelo, para sentar que terminamos? Anduviera lejos si yo fuera un ave, de paso, qué culpa tengo yo que sea Tu pájaro y tú seas mi amor Quiero salir volando y de ti no tengo nada Quiero salir volando y tú me amanzas en tu casa Quiero salir volando y pobre pájaro sin nada más Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste que yo te amo Desde entonces no supe qué sería de mi vida Desde entonces no supe si algún día regresaba Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando di la espalda y nunca supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Ayer le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Me hizo ella soñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar contigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar contigo Aunque mis sueños Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con lágrimas en mi alma veo tu olvido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya aparecen un siglo Cobarde fui lo sé al causar tu llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde está mi voz puedes escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Vuelve a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero